Bienvenidos a un vídeo, espero que estéis bien porque hoy nos lo vamos a pasar súper bien, lo vamos a petar, ya veréis. Bueno, estamos en Farmeando TH11, ya hay episodio, ya fijaros, tengo la tesorería que va a explotar y de hecho no puedo ni recoger mi carrito del botín, mirad, 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 no sé si esto lo habéis visto alguna vez. ¡Ey! ¡No puedo! No puedo espacio insuficiente, como veis tengo 9 millones de oro, ahí no cabe más en mis almacenes de oro, así que hoy vamos a poner unas cuantas mejoras. Lo primero que vamos a hacer es, como no tengo ningún constructor libre, no puedo atacar, se me termina el guardián, ¿vale? Llevo aquí esperando ya un rato y digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues clonero, 75 gemas, no me queda otra, es el edificio que le queda menos tiempo para terminar, ¿vale? Fijaros, por aquí están casi todos, tenemos por aquí un almacén de oro, dos torres de magos, al almacén le quedan 5 días, a las torres de magos pues le quedan 3 días y 6 días, bueno, está 7 días prácticamente, aquí 6 horas y 17 y por aquí teníamos otra cosita, aquí está, la valla está 3 días y 9, entonces, lo que hay que hacer es intentar gastarse el máximo de oro posible hoy y va a ser de la siguiente manera, 75 gemas aquí, ¿vale? Mientras hablamos, vamos a ir quitando tronquitos y eso, ¿vale? ¡Oh, qué guapo! Laboratorio nivel 9, ole, 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 muy buena, muy buena, bien. Bueno, pues ha llegado el momento de poner mis brujas, ya llevo farmeando bastante tiempo, así que estáis preparados, brujas al 3, 1, 2, go! ¡Oh, guapísimo! A 14 días, así que dentro de 14 días veremos episodios, yo que sé cuántos, atacando con brujas, mi primer ataque, full brujas, vale. Por ahí ya lo hemos completado, nos hemos quedado con 35.000 de elixir, vamos a seguir quitando algunos aburtillos, algunas setillas que hay por ahí y vamos a ver qué hacemos en lo siguiente, ¿vale? Yo había pensado en poner, pues bueno, en vez de poner otro almacén de oro, ¿vale? esperarme porque no tengo elixir y gastar todo el oro que tenga en otra torre de magos más, ¿vale? Pero ya estamos hablando de que voy a tener 3 torres de magos mejorándose a la vez, ¿vale? Y está complicado, entonces, he pensado que en vez de poner una torre de magos tocha, de estas que tardan, pues, 12 días, he pensado en poner esta, ¿vale? En poner esta que tarda 3 días y así tener constructores libres de aquí a poco, ¿por qué? Porque esta ballesta, en cuanto termine, la voy a poner directamente al nivel 2, ¿vale? Y así, tú, 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 del tirón, ¿vale? Como los héroes, ¿acordáis cómo subí los héroes? Que solo hacía un ataque con ellos en el nivel nuevo y directamente subiéndolo de nivel, que sería más guapa, ¿eh? A por rey 40, a por reina 40, nos encantó a todos. Bueno, vamos a seguir quitando setillas y hoy, hoy los vamos a celebrar como nos va tan bien y eso. Hoy vamos a quitar un árbol de Navidad, ¿o no? Bueno, dejadme en los comentarios si queréis que quite este árbol de Navidad, ¿vale? Nos dan 75.000 de oro por quitarlo, nos cuesta 25.000, un beneficio de 50.000. Y lo que vamos a hacer ya es, si pongo esto que cuesta 1.028.000, ¿vale? Es muy poco, entonces tenemos que gastarnos el oro, ¿vale? En murallas. Así que es que no me queda nada, no puedo gastar el oro en ningún sitio, si no es en Torre de Magos, si no es en Torre de Magos, efectivamente. Y el Águila Imperial, como no puedo, no tengo sitio para guardar 10.000.000, pues no puedo, ¿vale? Nos queda un cañón, una torre de arqueras pequeñita y ya está. Solo nos quedan estas dos defensas que no las vamos a poner por ahora, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a gastar... ¿Cuánto vale esto? Vale, los vamos a farmear ahora, bien. Nos vamos a gastar en este muro 4.000.000. ¡Wow! ¡Cómo vuelan, eh! ¡Cómo vuelan! Y ahora, en otro muro, otros 4.000.000, ¿vale? Y va a ser... Pues bueno, como me atacan mucho por aquí, vamos a poner este muro también, ¿vale? ¡Perfecto! Bien, pues hemos quedado a un millón de oro, claneros. ¿Y sabéis lo que toca? No sé si recoger esto. Sí, lo vamos a tener que recoger porque fijaros, estoy a full. Así que lo recogemos. Ahí vamos. ¡Wow! ¡Cómo sube! ¡Guapísimo! ¿Y aquí cuánto tenemos? ¡Wow! ¡Sigue subiendo! ¡Dios! ¡5.000.000 de Elixir! Pues me estoy pensando en poner un almacén de oro. Creo que hoy va a ser el día de un almacén de oro. Veamos, 7 días. Exagerado, tío. Exagerado. Entonces, hoy no va a ser el día de un almacén de oro. Creo que ha llegado el momento. Creo que ha llegado el momento, ¿vale? No sabía que tenía tanto Elixir ahí dentro. Creo que ha llegado el momento. 12 horitas tarda esto. Así que lo vamos a hacer después de atacar, ¿vale? Vamos a buscar partida por aquí en directo con todos vosotros. Esperad, vamos a poner la luz de otra manera. Ahí, perfecto. A ver, un pelín más para abajo. Así. Bien. Bueno, buscando rivales estoy en 5.130 y pico copas, más o menos. Vale, esta no sirve. Hay que buscar algo que me dé un montón de oro, un montón de Elixir. Mira, 500.000 de oro. Pero es que el Elixir no lo veo en esta base, ¿eh? Así que pasamos. Hay que... Algo proporcional, ¿vale? Tanto oro como Elixir. No vale tener... Si tiene 700.000 de oro, por supuesto, vamos a atacarle. ¿Vale? Pero con 500.000 de oro no atacamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos sale. 100.000 de oro nada. Vamos a seguir buscando por aquí. A ver qué sale. A ver qué sale. ¡Vamos! Bien. 309.000 de oro. Como os dije en los anteriores vídeos, la gente se gasta muchísima pasta en mejorar el centinela, ¿vale? Casi todo el mundo, fijaros, lo tiene mejorando, ¿vale? Casi todo, todo, todo el mundo. Mirad. Bueno, este no, porque no tendrá Elixir. Tenía solo 100.000. Este tiene 229.000 de Elixir. Este tiene también muy poco de Elixir y de oro. Vamos a ver si encontramos alguno de 300.000 de cada. Este tampoco. Vamos a verlo. Vamos, vamos. ¡Wow! 300.000 de cada. Tiene todos los héroes levantados. Pero bueno, no pasa nada. Y 5.000 de Elixir oscuro. ¡Wow! ¡Pésimo! Bien, pues... Uy, esto es casi una aldea abandonada, ¿no? Mirad cómo están las minas. Hace bastante ya que no se mete. Aparte de que el jugador este parece que no se ha enterado de que ya aceleración por una gema no hay, ¿vale? Supongo que se estará gastando ahora la pasta porque poner los recolectores vale 70 gemas. Poner las minas vale 70 gemas. Y los extractores, pues ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? El águila imperial está ahí. Entonces vamos a entrar por esta zona. Hay un montón de oro negra aquí. Entonces aquí una de salto. Aquí otra de salto. Y creo que vamos a meter un P.E.K.K.A. por fuera de la base. Efectivamente, ¿vale? A ver, entrará ahí una perfecta, ¿vale? Ya lo hemos enganchado bien. Un P.E.K.K.A. por aquí, ¿vale? Que moleste ahí a estas, bueno, a las defensas. Metemos más P.E.K.K.A. por aquí. Esperamos. Metemos esto, esto y esto. ¡Vamos a ello! Venga, la primera rabia. Que nos carguemos ya a esa reina que está molestando ahí. Mi P.E.K.K.A. que ha lanzado por aquí. Bueno, algo Alvará, ¿vale? Alvará. Tenemos ahí el P.E.K.K.A. Que mi P.E.K.K.A. no ha hecho absolutamente nada. Ahí es una mala decisión. Un P.E.K.K.A. va a morir ya. El rey se está yendo a Punta Cana, como suelo decir yo. Vamos a ayudarle aquí con un mago por esta zona. Y vamos a meter ya otra rabia. Sale ahí Castillo Scrum dificultoso. Y bueno, dificultoso. Está bastante fácil a mi parecer. Bien. Congelamos. Ahí, teníamos que haber lanzado la congelación un pelín más para arriba, ¿vale? Una pena. Una pena. ¿Por qué, claneros? ¿Por qué? Porque resulta que no hemos congelado lo que teníamos que congelar, ¿vale? 36% le vamos a dar la habilidad del rey. La reina está apuntando al ayuntamiento. No hace nada. Vamos a lanzar por aquí un maguete. 42%. Seguimos avanzando. 43%. El rey quiere ir hacia el centro en vez de dirigirse hacia otra zona. Vamos a ver. El rey muere. 45%. ¿Lo conseguiremos, claneros? ¿O no lo conseguiremos? Vamos a verlo. Falta un P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. se va a morir. 46%. Y aquí file en directo con todos vosotros. Vamos a verlo. 46%. 47%. Vamos a ver. Por aquí hay mucha facilidad, ¿no? 47%. Y nos quedamos en 47%. Tenemos que hacer 3% y me da a mí que no llegamos, ¿vale? Venga, vale. Esa arquera va a hacerse un 2%, ¿vale? Y ya está. Ya hemos perdido, ¿no? Vamos a ver. Si lanzamos el esbirro aquí. ¿Tendremos suerte? ¡Oh! Parece que vamos a ganar la partida. Parece que la vamos a ganar. Y yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver el esbirro ese. ¡Oh! ¡Qué suerte vamos a tener, claneros! Bueno, suerte. Siempre hay que guardarse algunas tropillas para el final, ¿vale? Vamos a ver. ¡Wow! Pésimo. Esto está hecho. Esto está hecho. Así que nos vamos a salir, ¿vale? Y así lo vemos más rápidamente. Venga, vamos. Cargando a Clash of Clans. Y vamos a verlo ya porque tengo ya ganas de poner mi gran centinela al nivel 2. Por lo menos es algo, ¿vale? Por lo menos es algo. Efectivamente he ganado el ataque. No he perdido las copas. Fijaros. 53% al final. Hemos machacado al rival. Una pena no haberle tumbado el ayuntamiento. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Bien. Pedimos unas tropillas por aquí. Y... ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Va a llegar el momento! Son 12 horas, ¿vale? Son 12 horas. Supongo que saldrá defensa. Me quitarán 500.000. Fijaros lo que me están quitando últimamente. Cuando tenía los 9 millones. Mirad. 429.000. 198.000. 325.000 de oro. 500.000 de oro me quitó este. El 100 buh este. No veas. Ese tío se fue contento, ¿eh? Aquí pierde en defensa. Bueno, gano en defensa. Y bueno, pues me quitan bastante. Mira, 387.000. Casi 500.000 otra vez aquí. 400.000 aquí. O sea que está interesante la cosa. Bien. Gracias, tileras. Son 12 horitas solo. ¡Lo ponemos! ¡Guapísimo! Vamos a seguir atacando en este ciclo. Dentro de una hora 43. No quiero gastarme gemillas. Voy a ir más o menos manteniéndome. Y cada día estamos más cerca de esas 4.500 copas. Muy pronto a por leyenda. Así que bueno, yo ya me despido, claneros. Episodio 6 o 7. No creo que es el 6. Termina ya aquí con un montón de edificios mejorándose. Y seguimos avanzando. ¡A por todas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!